A todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol, en esta fecha 31 les saludamos desde la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en un reportaje más. Bueno, pues quienes ya pasamos de los 40 y somos aficionados al fútbol, disfrutamos durante muchos años aquellas inolvidables narraciones del gran Ángel Fernández, quien hacía de un encuentro una auténtica fiesta. La pelota va y viene jalada como por imán en verdadero arte de magia. Y vean ahí un túnel que entra y que sale, un túnel de ida y vuelta. Su voz un tanto delgada, pero firme y potente, proyectaba emociones, entretenimiento y hasta un fino toque cultural al expresar términos de un cervantismo aplicado a la esencia del deporte más popular del mundo. Bautizó con sobrenombres, de acuerdo a sus características físicas y técnicas, a innumerables jugadores. Así nacieron, Sirano Borja, Confesor Cornero, El Gato Marín, quien después lo convirtió en Superman, La Cobra Muñante, El Actor Rubén Anguiano, El Chaplin José Luis Ceballos, El Niño de Oro Hugo Sánchez, El Siete Pulmones Pedro Nájera, El León del Metro, en referencia a su enorme cabellera de Leonardo Cuellar y muchos más. ¿Cómo olvidar aquellas narraciones prolongadas de los goles? Frases como, a todos los que quieren y aman fútbol, bang, me quito el sombrero y me pongo de pie, niños y mujeres primero, el juego del hombre, sálvese quien pueda. Quedan plasmadas en un grato recuerdo. Hablar de Ángel Fernández nos llevaría horas. En lo personal recuerdo uno de los goles que más me han emocionado. Fue una lejana tarde de febrero de 1980, un domingo, encuentro Atlante Pumas, cuando Hugo Sánchez anota a Ricardo Lavolpe un espectacular gol de chilena en el Estadio Azteca. Ese mismo año, a finales, pasa de Televisa a Canal 13, que era del gobierno, a sugerencia del entonces presidente de México, José López Portillo. Compartiendo micrófonos con quienes habían sido sus antagonistas, José Ramón Fernández y Raúl Orbañanos. En este canal tuvo un programa de concursos y también lo recuerdo haber narrado parte de la final Puebla-Chivas en 1983, cuando el partido se prolongó hasta la serie de penaltis y fue el equipo poblano quien se coronó campeón. Siempre, siempre, Soño de la Torre, Marosco! ¡Gol! Fueron muchísimos, muchísimos partidos, aunque recuerdo los más significativos, incluso narrando partidos de la selección mexicana y su desafortunado papel que desempeñó en Argentina 78. En los estadios, sobre todo en el Azteca y el de Ciudad Universitaria, era común ver a gente de todas las edades solicitándole el autógrafo, solo para saludarlo. Además, era muy sencillo y siempre amable con el público. En la final de la segunda división entre Pachuca y Atlante, en 1991, lo recuerdo, fue invitado por la empresa Multivisión para narrar este encuentro. Tenemos un nuevo tuso para tirar, es el Barbón Tejeda, certero, no, le echó afuera, le echó afuera, le echó afuera, Tejeda y van tres. Se prepara el arquero Félix Fernández, qué mayor gloria, tocaba y... ¡Gol! Y en el Mundial de Francia 98, regresó a lo que fue su casa, Televisa, comentando partidos de la selección mexicana. ¡Uy, cuántos recuerdos! Ángel Fernández Udama, originario de Morelia, Michoacán, se despidió entre porras y aplausos de este mundo el 22 de mayo de 2006. ¡Gol! 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 ¡Gol!